Es verdad, es verdad que lo que está pasando estos días en Andalucía es un poco insólito, ¿verdad que sí? Los andaluces han hablado con claridad, han dicho, venga niña, trabaja, ponte a gobernar, arregla los problemas de la gente y después se me ha montado un bloque del no en el Parlamento que son como el perro del hortelano. Ni trabajan ellos ni me dejan que trabaje yo. Eso es lo que me está pasando a mí en el Parlamento.